En este sexenio, todo resulta más grande. Esta señora recuerda que a Peña lo acusaron de plagio por haber citado mal partes de su tesis. Pero la ministra Esquivel, que llegó a la Suprema Corte por el primero muerto que aceptara un error, hizo el plagio todavía más grande. Copió casi palabra por palabra la tesis de alguien más. Esta señora está segura de que nunca habíamos llegado tan alto en el desprestigio internacional. Del hermano grande de Latinoamérica, ahora nos ve como el país más perdido en la locura. Y qué decir del fomento a la multiplicación de puntos de venta de gasolina que algunos llaman huachicoleo. Nunca había florecido así ese sector de la economía informal. Esta señora está segura de que este camino de grandeza, por desgracia, seguirá los próximos dos años. Pero igual y también hará más grande la determinación ciudadana de acabar con tanta locura. A echarle ganas al nuevo año. Chau chau.